Si me preguntas, ¿qué sentido tiene todo este esfuerzo? ¿Por qué poner al límite tu cuerpo? ¿Por qué subo estas montañas? ¿Por qué corro sobre ellas? Las respuestas no son sencillas. Pero si buscas, las puedes encontrar en cada una de estas cimas. Tienes que estar ahí. Tocarlas, sentirlas. Cada montaña me ha dado sensaciones diferentes, pero estas sacan lo mejor de mí. Son cumbres que me han hecho entrenar hasta la extenuación. Conocer mi cuerpo y, sobre todo, desconocer mis límites. Siento que soy parte de ellas. Estos paisajes son parte de mí. Hay personas que a todo esto lo llaman libertad, naturaleza, competición. Yo lo llamo vida. Chau. 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 Gracias por ver el video.